Música Sabe mujer que ya no estoy sufriendo Que ya sanó la herida que había en mi corazón La pena que en un viento me estaba consumiendo Me hizo ver que en la vida solo era la ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que tan solo buscaba ser irme con presión Quiero llegar, no puedo las veces que le diste Porque en tu labio llevan las huellas de pasión Ya me cambiaste y a mí me da lo mismo Una traición no hiere según sea la mujer Pues hay unas que quieren convencer en egoísmo Y otras que solo buscan placer y diversión Prosigüe tu camino mujer y no te asombre El día en que te paguen con la misma traición Sabes que todo cambia y ya no hay besos hombres Que se entregan amando de todo corazón Lleguen tu camino mujer y no te asombre El día en que te paguen con la misma traición Sabes que todo cambia y ya no hay besos hombres Que se entregan amando de todo corazón ¡Qué bueno!